El fin del tradicional boleto del metro está cada vez más cerca pues a partir del próximo 25 de noviembre el acceso a las líneas 9 y B del metro será únicamente mediante la tarjeta de movilidad integrada, por lo cual el uso del boleto quedará completamente obsoleto. Estas dos líneas se suman a la línea 1, 4, 5, 6, 7 y 12 del sistema de transporte colectivo metro a las cuales ya no se puede acceder mediante el uso del clásico boleto magnético, en este sentido la Secretaría de Movilidad Capitalina llamó a que los usuarios tomen sus precauciones para evitar contratiempos. La línea B recorre desde la estación Ciudad Azteca Necatepec hasta Buenavista en la Alcaldía Coutemoc en la Ciudad de México, mientras que la línea 9 va desde Patitlán en el oriente hasta la estación Tacubaya. Así la información desde el Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de Atiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina.